Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al canal de Digimon Freaks. Hoy os traigo un vídeo que muchos de vosotros me habíais pedido, y es que hiciera un top 5 de los mejores capítulos, como siempre, a mi parecer, a mi juicio, de los mejores capítulos de Digimon Ghost Game. Como sabéis, ya pues no tenemos Ghost Game en emisión, terminó un poco de aquella manera, y estoy preparando un vídeo para hablaros de lo que me ha parecido la temporada, pero hoy vamos a hablar de los 5 capítulos que a mi por lo menos más me gustaron. Es complicado porque la verdad es que hay bastantes capítulos que me han gustado mucho, pero bueno, he querido hacer un poco, pues este resumen con estos 5, yo pondría un top 10, pero bueno. Así que vamos allá, como siempre, esto es mi opinión, como os digo, y todo lo que se haga, debatir siempre con educación y respeto, os espero en los comentarios. Pero vamos allá con el top 5 de los mejores capítulos de Digimon Ghost Game. ¡Comenzamos! Pues vamos allá, vamos al lío, como os digo, ha sido muy difícil elegir solamente 5 capítulos, pero bueno, yo he intentado hacerlo lo mejor posible, y como siempre, todo esto es, pues, mi gusto personal. Y en el top 5, ¿qué capítulo he puesto? Pues el primero. La verdad es que el primero me gustó mucho, siempre tienes esos nervios, ¿no? Esas ganas de un nuevo anime de Digimon, y el primero siempre es un poco especial, ¿no? Porque te presentan, pues, a los protagonistas, al Digimon protagonista, etcétera, etcétera. Y bueno, como sabéis, este primer capítulo comenzaban, pues, a circular rumores, ¿no? De que aparecía un hombre con los labios cosidos que robaba el tiempo, ¿no? Que robaba el tiempo a las personas. Y aparecían por ahí unos nuevos misteriosos fenómenos paranormales, que son los hologram ghosts, que es como aquí se le llaman a los Digimon, porque la gente no sabía qué era. Obviamente tampoco podía verlos si no se materializaban, etcétera, etcétera. Y, pues, esto era cada vez más frecuente, ¿no? Y Hiro, que es nuestro protagonista, perdón, el líder de esta temporada, vive solo porque se nos cuenta de que su padre ha desaparecido, ¿vale? Su padre, no sabemos nada de él, y la vida, pues, la guarda una sorpresa, ¿no? Y es que va a estar relacionado con los Digimon. En este capítulo, pues, nos presentan a Hiro, obviamente, y a Kiyoshiro. En este caso, no vemos todavía a Ruli, como sabéis, la otra niña elegida, por así decirlo. Y el protagonista, el villano, este hombre con los labios cosidos, es Clockmon, que, como sabéis, es un personaje que tiene un poder increíble. La verdad es que estaba muy chetado, ¿no? Hace muchos años. De hecho, tenéis por aquí en el canal que os lo dejo un conociendo a Clockmon, para que sepáis un poquito más sobre este Digimon. Y, pues, está robando el tiempo a las personas. Y vemos escenas, la verdad es que, de bastante terror. Esta temporada me gustó mucho porque nos daba un género que a mí me encanta, ¿no? Como es el terror. Y estaba dejando a la gente seca. Vemos esas, pues, vemos esas imágenes, ¿no? De la gente completamente sin energía. Y, pues, la verdad es que estas escenas, como os digo, os daban bastante miedo. Luego, el padre de Hiro, ¿qué es lo que pasa? Pues que le deja a Hiro el Vital Brazalet y también a Gammamon. Y Gammamon, pues, en este capítulo es capaz de derrotar a Clockmon. ¿Por qué? Porque vemos que aparece detrás de él un nuevo Digimon oscuro, que en este caso es Gullus Gammamon, que ya los que habéis visto el anime, pues, sabéis perfectamente quién es. Y es el villano principal de esta temporada. Y gracias a esta aparición, pues, consigue derrotarle. Porque Clockmon parece ser que le tiene bastante miedito. Se escapa, obviamente, porque luego veremos que aparece en más capítulos. Y, pues, se le devuelve el tiempo, ¿no?, a todas estas personas. Así que en el top, en este caso 5, he puesto el capítulo número 1. Vamos ahora con el puesto número 4. En el puesto número 4 he puesto el capítulo número 13. Coincide también con un capítulo especial para mí, como es el de Digimon Adventure, en el que Patamon consigue evolucionar en Angemon. Pero en este caso tenemos el Digimon protagonista del capítulo, que es Silsdramon, que está matando cruelmente a varios Digimon. Es un capítulo también bastante intenso, ¿vale? Aquí ya hemos conocido, gracias a capítulos anteriores, tanto a Jelimon, que es la compañera de Kiyoshiro, como a Ruli y a Angoramon, que son los otros dos protagonistas. Y los protagonistas, pues, le piden ayuda a Clockmon, ¿vale? Que en otros capítulos ya hemos visto que se ha hecho amigo de los protagonistas. De hecho, aparece hasta el final y es un Digimon que siempre da... Pues a mí, por lo menos, me gusta verlo, ¿no? Como que da a gustirín verlo, porque a mí me encanta el diseño y me gusta aquí lo que hace, ¿no? También recurren sobre este hecho que está pasando a Bokomon y a Tapirmon. Como sabéis, Bokomon apareció ya en Digimon Frontier y Tapirmon también salió en Digimon Frontier. De hecho, que le robaban los sueños a Tommy, etcétera, etcétera. Y le piden, pues, consejos a estos dos Digimon, ¿vale? Y luego, lo más destacado de este capítulo, por lo que lo he elegido, es que vemos una escena súper triste que a mí me rompió el corazón, porque Gammamon cada vez que tiene escenas tristes y la actriz de doblaje te transporta ese sentimiento de tristeza, a mí se me parte el corazón en dos. Y es que vemos cómo, pues, Sils Ramon mata cruelmente a Bokomon, vemos que se pone en medio de Gammamon para que no lo maten, y en ese momento, pues, Gammamon de nuevo estalla. Vemos otra vez cómo aparece Gulus Gammamon. Y aquí Gulus Gammamon, en este capítulo, se roba el show. O sea, tiene unos diálogos, una prepotencia, una seguridad que es increíble. Y mata, pues, cruelmente a Siltramon. Todos se quedan impactados porque, obviamente, dicen que ese no es Gammamon, que es lo que está pasando, ¿no? Que siempre aparece esta contraparte oscura. Y aquí, en este capítulo, también se nos habla sobre el puente entre los Digimons y los protagonistas humanos. Así que, en este caso, en este nuestro número cuarto, he puesto a este capítulo número 13 porque, la verdad, es que es increíble. Así que vamos ahora con el capítulo, no sabemos cuál, en este caso, el top 3. Y en este top 3 hemos avanzado ya en un montón de cosas porque pasamos del capítulo número 13 al capítulo 57. ¿Y por qué? Porque aquí, pues, un misterioso Taxi Negro está raptando a Kotaro y a Gammamon. Como sabéis, siempre los amigos de Hiro y demás están un poco involucrados en los capítulos y eso también le da, pues, algo diferente, ¿no? Una nota diferente a las demás temporadas. Y Hiro y los demás, pues, obviamente, los tienen que buscar desesperadamente porque la unión entre Gammamon y Hiro es insuperable. Y en este capítulo, los Digimon que están causando los problemas son Cerberusmon y Lilithmon. Por eso lo he elegido, porque a mí Lilithmon es un Digimon que me encanta su diseño y aparte aquí se nos abría una veda que luego más adelante, por desgracia, no se siguió contando, pero yo tenía muchas ganas de que desarrollaran esta cosita. Y bueno, se nos habla, como os digo aquí, de los Digimon Ángeles, ¿vale? Un hueco argumental del anime, porque es que luego no nos vuelven a decir qué es lo que pasa, ¿vale? Y Lilithmon, pues, parece ser que está buscando a estos Digimon para matarlos. Así que está bastante bien este capítulo, ¿vale? Y aquí también es la primera vez que vemos a Cerberusmon en su forma Hombre Lobo, que nunca la habíamos visto animada. Es esta transformación de Cerberusmon en el que está a dos patas y tiene en sus manos las cabezas de los otros dos lobos o lo que sea este Digimon. Y Kotaro y Gammamon, pues, están infectados y a punto de morir. Vemos cómo le están robando esa energía porque les está diciendo que los lleven hasta estos Digimon Ángeles, ¿vale? Y vemos una pelea aquí entre Siriusmon y Lilithmon. Y Lilithmon le dice que si no se quiere unir a ella, que si no quiere trabajar codo con codo, etcétera, etcétera. Obviamente Siriusmon le dice que tú lo troppeta. Y Lilithmon le dice que se volverán a ver, pero misteriosamente no se vuelven a ver. Porque no vuelve a aparecer Lilithmon. Porque, como sabéis, esto empieza a avanzar unos pasos agigantados a partir de ciertos capítulos. Hay ahí un cacao que es una serie que empieza y acaba el capítulo, pero se nos meten también cositas de la trama que no se llega a desarrollar. En fin, ya sabéis el problema con Digimon Coast Game. Pero bueno, vamos ahora con el número 2 a ver qué capítulo he puesto en este top 2. Y en el top 2 también avanzamos un poco ya hasta el final de la temporada y pasamos del 57 al 64, ¿vale? Por ahí hay muchos capítulos que me han gustado, pero que no puedo ponerlos porque tengo que elegir cuando el capítulo de Sokunge Komon, que aparece otra vez Gulus Gamamon. La verdad es que mis favoritos son cuando aparece Gulus Gamamon, porque es increíble también cuando aparecen los Digimon Black, etc. Pero como os digo, solamente puedo elegir 5 y es muy, muy complicado. Pero bueno, en este capítulo 64, ¿por qué lo he elegido? Pues porque aparece un Digimon que a mí me encanta, que apareció también en Digimon 02 y que tampoco se desarrolló lo que ocurría, ¿no? En este caso, una misteriosa niebla, ¿vale? Lo está envolviendo todo y Hiro y dos de sus amigos se van a pescar, ¿vale? Y en este caso se pierden en esta niebla. Como os digo, siempre los amigos de Hiro y demás están un poco involucrados en los capítulos y tienen que investigar, pues, qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? La gente se está convirtiendo en hombres peces. Vemos cómo le salen estas manos con las aletas, etc., etc. Se van todos al mar. ¿Y por qué lo he elegido? Porque aparece, como os digo, un Digimon que me encanta y en este caso es Dagomon o Dragomon, que apareció también en Digimon 02 en este mar oscuro. No se desarrolló tampoco. Es una pena. No sé si algún día haceros un vídeo entre los huecos argumentales que hay en las temporadas de Digimon y qué es lo que yo habría hecho. En fin, hay muchas cosas que comentar. Y parece que este Dagomon está desatado y es muy fuerte gracias a esta niebla. Y un portal parece ser que se traga a Dagomon. Vemos un portal enorme y este Digimon desaparece, ¿vale? Y también vemos que en este capítulo aparece de nuevo el padre de Hiro y un compañero suyo que tiene a un Terriermon, en este caso con esta batita. Un Terriermon así bastante curioso. Y lo vemos por primera vez en el mundo humano. Vemos cómo aparece de este portal, se cae, se pega un porrazo, o, en fin, como siempre, Okuto dando ese toque de humor que yo al principio no me fiaba de él y al final hemos visto que no es malo el hombre. Pero yo tenía ahí algo que digo este hombre no me termina de convencer. Pero bueno, obviamente también algo que ocurre al final del capítulo es que todo lo que está conectado a Internet en el mundo humano se apaga porque el mundo Digimon está en peligro, ¿vale? Los Digimon incluso los vemos llorar, a Jellymon la vemos a lágrima seca y vemos cómo los Digimon se sienten vacíos, ¿no? Como que les falta algo. ¿Y es qué pasa? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo digital, como se está consumiendo, pues no lo sienten. Entonces es como que les falta una parte de ellos mismos, ¿no? Así que en este top 2 he elegido este capítulo 64 que me gustó muchísimo. Y vamos con el top 1 con el mejor capítulo para mí de la temporada de Digimon Ghost Game. Vamos a ver cuál es. Y en el top 1 muchos diréis Bueno, pues seguro que has puesto el último capítulo. Pues no, no lo he puesto porque me gustó el anterior mucho más. El capítulo 66. Es cierto que también el 65 me encantó porque es cuando los vemos en el mundo digital. Sí es cierto que es una pena porque en esta temporada aparece muy poco tiempo el mundo digital, pero bueno, es lo que hay. El capítulo 66 para mí fue el mejor capítulo de la temporada. Todos los Digimon están luchando contra este Bloomlord Mon, como sabéis, este caballero que está haciendo que no pasen sobre esta puerta que hay en esta ciudad en el cielo, ¿no? En el aire. Obviamente para proteger a la diosa de este mundo digital que hemos conocido. Pero obviamente no son capaces de vencerles porque es demasiado fuerte, ¿vale? Yo creo que este capítulo tiene una animación brutal. Tiene unas batallas increíbles y me parece una pasada. ¿Y por qué lo he elegido? Pues porque también aparece Gulus Gamma Mon. Aquí se nos dice que es el conquistador oscuro, que es el que está haciendo que todo el mundo digital desaparezca por culpa de este virus, ¿no? O de esta cosa que está haciendo que creo que era RGB o algo así, no me acuerdo ahora mismo. Y Gulus Gamma Mon evoluciona en su forma perfecta. En este caso vemos a Regulus Mon, que para mí tiene un diseño brutalísimo. Es como Cano Waze Mon, pero en esta forma oscura. Es una lástima que no le viéramos evolucionar en la última forma ni esta evolución, fusión, ¿no? Entre Sirius Mon y él. Pero Sirius Mon y Regulus Mon luchan en una batalla en la que obviamente Regulus Mon tiene muchísimo más poder y mucho más ventaja. De hecho, lucha contra los tres protas y prácticamente no le hacen nada. Y aquí está muy guay porque Regulus Mon finge que está perdiendo para usar a Amphimon como señuelo, ¿vale? Y pues lo lanza contra Sirius Mon y en este caso, en este momento, ¿no? Le abre un agujero en el pecho que vemos como Giro se queda totalmente blanco al igual que los demás protagonistas. Es un momento en el que todos nos quedamos en shock. No nos lo esperábamos. Y este pecho, ¿no? Pues casi le lleva a la muerte a Sirius Mon. O sea, es que madre mía casi, casi, casi lo derrota. También un hecho importante en este capítulo es que vemos como Giro hace que los dos se separen, ¿vale? Tanto Sirius Mon como Regulus Mon. En este caso es Cano Wismon el que se separa de él. Gracias a que ve todavía, ¿no? Que en el Vital Brazalet hay una pequeña parte todavía con vida de Cano Wismon, ¿no? Y vemos también cómo se separan estos dos porque, como nos cuentan, pues Gulus Gamma Mon había dejado esta manchita y se había introducido en el cuerpo de Gamma Mon y vemos como luego, pues en el último capítulo llegan a un acuerdo. Así que para mí el mejor capítulo de Digimon Ghost Game es el capítulo número 66. Pues nada, hasta aquí mi top 5 de los mejores capítulos de Digimon Ghost Game. Como siempre, espero tu comentario aquí abajo para que me dejes tu percepción, que me comentes si coincides y no coincides y por supuesto lo interesante de este vídeo es que me dejes tu top 5 abajo. ¿Para qué? Para poder verlo, que todo el mundo opine y compartir experiencias. Así que lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Estoy siempre abierto a peticiones y esta petición me la habíais dejado muchos. Así que este es el top 5 de los mejores capítulos de Digimon Ghost Game. Nos vemos. Chao, chao.